En este vídeo os vengo a mostrar un arma que me ha llamado muchísimo la atención Sé que es verdad que es un poco complicada de conseguir Pero a la larga da unos resultados de escándalo Se trata de la hoja desgastada La tengo a nivel más 4, más 5 es su nivel máximo ¿Por qué es difícil de conseguir? Porque necesitamos derrotar a Midir Para conseguirla tenemos que hablar con Luden en la transposición E intercambiar el arma de Midir A cambio nos dará este pedazo de katana Tenemos un peso de 8 kilos Físico de 167 más 241 El escalado gracias especialmente a la destreza Necesitamos 40 de destreza para poder utilizarla Y escala con la letra A Que tenemos también un poder de ataque de 69 Y también tenemos otro efecto adicional más Que es el efecto de la hemorragia La situación de guardia no nos vamos a fijar en este arma Ya que es muy baja Tenemos un arma bastante delgada para poder protegernos Un arma de dragón que simboliza a Midir El devorador de oscuridad La hoja antaño exquisita está manchada de negro Y desgastada por la empuñadura Sin funda podría hacerse pedazos rápidamente La habilidad con tensión adopta una postura de combate En la que un ataque normal envía una onda de choque por el suelo Y un ataque fuerte inicia una serie de cuchilladas Como podéis ver Tenemos dos ataques especiales Tenemos un poder de ataque a una mano de 520 A dos manos tenemos 526 Si utilizamos protección profunda Se nos quedaría a dos manos 552 y a una mano 546 Para potenciar más Si queremos potenciar más este arma Nos ponemos anillo de espada de héroe Que aumenta los ataques con peces completos Anillo de cartus Potencia la destreza Y anillo de cazador Aumenta la destreza Y luego también adicional Anillo de clorante Que aumenta la recuperación de energía Bien Nos disponemos a probar este arma A ver el primer ataque especial De 553 Wow Ahora que ese ataque especial de la onda de choque Es bastante bueno El otro ataque especial Ahí lo veis Sin palabras Un ataque sumamente rápido Destroza a los enemigos También con ese poder de hemorragia Aquí lo vamos a ver otra vez No tiene mucho gasto de estamina Podemos realizar ataques consecutivos Siempre y cuando la barra de magia No lo permita Claramente Ahí veis uno Luego otro Podemos seguir utilizando el ataque especial Hasta que se nos agote la barra de magia Arma muy rápida Ideal para destreza Hace mucho daño Los ataques especiales son muy buenos Y vamos a seguir probando Anor Londo Contra los caballeros plateados Utilizamos Nuestro único buffo Ya que a ser arma de jefe No se puede Imbuid Ataques por la espalda De 717 Nada mal Ataques normales A dos manos Buah De 1180 En cuatro ataques A ver Esto ya Serán enemigos Un poquito más poderosos No Buah Buah Si, si, si Funciona Si funciona Muy bien El ataque especial Arma Súper rápida También tenemos Esos efectos adicionales De oscuridad A ver la onda de choque 352 352 352 Salga por la espalda De 683 Se nos ha acabado ya Este ray que es Una brutalidad 1031 Pensaba yo Que no atontaba A los enemigos Pero si Si lo hace Los deja Sin estabilidad Los deja aturdidos Y sigamos probando Castillo de Lothric Utilizamos Protección profunda Contra los caballeros A ver A ver A ver Por la espalda De 661 El primer ataque especial 541 Nada mal A ver 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 921 Poder de oscuridad Otro 921 Aquí ya vamos a tener Ciertos problemas Porque este enemigo Defensivamente Es un crack Entonces Con ese escudo Pues Vamos a ver Que tal se nos da A ver Vamos a ver 284 No le ha caído Del todo El ataque especial 542 840 De dos ataques Cargados Bien Va bien La cosa Primero derrotar Al mago Y luego Nos vamos a ir A por el otro Caballero Lothric Que está chetado Pero el caballero Chetado A ver Que tal Ataque especial Se ha protegeo La primera Pero lo seguimos Agitando Que barbaridad De ataque especial Con poder De hemorragia A ver Seguimos Con el ataque especial Otro Otro más Sin duda Puede ser Uno de los mejores Ataques especial Rápido Destroza Con el poder De hemorragia También Que le hace un daño Adicional a los enemigos Puede ser Perfectamente Una de las mejores Armas De destreza Y eso Que aún no la tenemos Mejorada Más 5 La tenemos En un nivel Más 4 Ligera Rápida Hace un daño Bastante bueno Tiene dos ataques Especiales En fin Un arma Muy especial Aunque un poco Complicada De conseguir Y como ya sabéis Si os ha gustado el vídeo No olvidéis comentar Suscribiros Y darle a like Nos vemos